Luis Miguel, la historia del sol de México Luis Miguel Gallego Basteri nació el 19 de abril de 1970 en Puerto Rico Desde niño se perfiló como una de las mejores voces de habla hispana Su infancia estuvo llena de obstáculos Enfrentó el éxito a temprana edad y lidió con el control y la manipulación de su padre Que decidió durante muchos años el futuro comercial de Mickey Como él le decía Mickey, tú tienes un don ¿Tú sabes lo que es eso? En 1982 y con solo 12 años, Luis Miguel grabó su primer álbum Un año después, en 1983, apareció su primera película La carrera de Luis Miguel es una sucesión de éxitos La incondicional, Ahora te puedes marchar, Cuando calienta el sol Hasta que me olvides, No sé tú, Suave, Tengo todo excepto a ti Y muchísimos temas más En la década de 1980, la madre de Luis Miguel, Marcela, desapareció misteriosamente Hasta el día de hoy, no se esclareció su paradero La incertidumbre en torno a la desaparición fue objeto de muchas especulaciones y generó gran interés ¿Has logrado tener algún contacto con ella? No, desgraciadamente no La vida de Luis Miguel en lo privado estuvo marcada por luces y sombra Luis Miguel es padre de tres hijos Michelle, de 34 años, Miguel, de 16 y Daniel, de 14 Los dos más chicos nacieron durante su controvertida relación con la actriz Araceli Arámbula Tras años de no tener una relación fluida con su primera hija En 2008, la joven se fue a vivir a Los Ángeles con su padre Incluso aparece en la serie que narra la vida del sol de México Y manifestó su desagrado con la manera en la que fue retratada La última relación conocida de Luis Miguel Es la que mantuvo desde el 2018 y hasta el 2021 Con la bailarina y modelo estadounidense Molly Bould Anteriormente compartió su vida con María Carey De Siri Ortiz, Daisy Fuentes o Mariana Jasner Y además fue relacionado sentimentalmente con numerosas mujeres Luis Miguel sigue siendo un ícono en el mundo de la música Sus éxitos se convirtieron en clásicos Tiene numerosos clubes de fans a lo largo y a lo ancho del mundo Y las fechas para sus recitales se agotan en pocas horas Luis Mí, es que no sabes lo que tú nos haces sentir Tú pudieras un minuto estar en mí Mí, es que no sabes lo que tú nos haces sentir